Hola, ¿qué tal? Les hablo en nombre del equipo docente de la carrera de especialización en enseñanza de la matemática de la UNIPE y les hablo para invitarlos a los profesores de matemática y a todos los que enseñan matemática en las aulas de la escuela secundaria a que vengan a la UNIPE a seguir este trayecto formativo. Quiero contarles algunas cosas que tenemos para ofrecerles, lo que consideramos quizás fundamental. La primera es que los convocamos a un trabajo que tendrá momentos de trabajo autónomo, pero fundamentalmente tendrá muchos momentos de trabajo colectivo. El aula de UNIPE se convierte en el lugar donde un grupo de profesores de matemática discute y habla sobre la enseñanza de la matemática. Queremos ese espacio como un espacio de producción y los convocamos y los invitamos a formarlo con nosotros, porque se forma con ustedes a partir de las propuestas nuestras. Las propuestas nuestras tendrán momentos de trabajo matemático y momentos de trabajo más didáctico. Leeremos producciones en didáctica de la matemática y también discutiremos problemas, haremos conjeturas, discutiremos y fundamentalmente nos oiremos y entraremos en diálogo. Los invitamos entonces a que vengan a este trayecto que como todas las carreras de la UNIPE es gratuita. Los esperamos entonces en la UNIPE. Gracias.